Música Muy buenas tardes chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Dani Pachecos Mildo Boss Gameplay, y sean bienvenidos a Gaston S Word 2, versión 0.2 O 2.0, o no, lógicamente 3.0 Y pues bueno, el día de hoy, pues bueno, bueno, más bien fue hace 3 días casi, este, perdón por el bus Gaston actualizó el juego, por lo que yo vi, nada más son 2 niveles al momento, no importa Recuerden que Gaston también es estudiante, por lo que, oigan, una presentación de Powerpoint Más de este tipo de juegos, sí cuesta mucho trabajo, recuerden, vean el video de las 17 curiosidades de Gaston S Word Y dije, son más de 400 diapositivas, no mal recuerdo, entonces no crean Igual, después vamos a ver cuántas diapositivas tendrá esta segunda presentación Que no creo que son muchas, sinceramente Pero bueno, nada más son 2 niveles, eso debo avisar, por la que no se ilusione ni nada A ver cómo nos da En esta segunda presentación, ¿no? Entonces este, ¿cuál? Ya agregó el botón de personajes, y perdón, están pasados puros buses Disponible inversión 0.3 Bueno, historia Ya pasamos hasta el cementerio, ya pasamos a la isla Iceberg Y dice aquí que la isla loca está mejorada Y posteriormente también está Gaston S Word 87 Exit en la pileta Bueno, ahí ya hasta nos está dando a entender que habrá 87 juegos Entonces este, entonces al momento son, creo que en total A ver, son 1 2 3 Y 4 Entonces al momento son 4 Está bien, no hay problema Entonces este, dice Gaston que al momento solamente está mejorado la isla loca Que dice mi papá Con eso que me movas y se fue de Pumas Ay, perdón Así que bueno, sin más Perdón Vamos a comenzar nuevamente con isla loca Este nivel que es considerado uno junto con isla Ice Bueno, isla Iceberg Eh, de las más, eh, cortas Entonces yo creo que por algo Gaston está poniendo Un poco más y me rompo los dientes de nuevo Por segunda vez, porque recuerden que Gaston En la segunda vez Eh, Gaston se cayó así Si algo me mandó mal es por algo, ¿no? Así es, Gaston Eh, pues investiguemos Ok, tenemos aquí Se pasó un rayo, sinceramente, perdóname Bueno, esto es un suavecito Tenemos que hablar con Cerdo Gaming o Pix001 ¿Todo bien? Pix001 Si, acá mirando mal Ok, ya todos sabemos esa conversación He intentado salir de esta isla Y Gaston le dice Ok Eh, Pix001 Dice, espera, ¿cómo ya está hasta acá? Y Gaston le dice Larga historia ¿Quieres venir conmigo? Si voy contigo, ¿saldré de la isla? No, Pix001 ¿Vas a salir de... De esa isla? Pues sí Sí Estoy haciendo sí Eh Pues vamos Ok, como que aquí siento que se cortó más el diálogo Que en la vez pasada Si no voy a volver a ver el video, sinceramente Así que Uy, el laberinto, el laberinto, el laberinto Sé que veo una parte escondida ahí Así que ahorita lo voy a repetir Este es un bosco enorme Y dejamos uno al azar Creo que era este Si mal no recuerdo, este era este Uf, a la primera A la primera Porque en la vez pasada Sí, ya ven que las cosas trabajan En serio, escalar Bueno, lo haremos a la forma rápida Ya recuerdan que pasó Así que, pues bueno Está cargando Es que también lo... Esta ventaja de Gaston S. World Es que ya las animaciones se ven mejores Flecha 1 Flecha 2 Flecha 3 Y flecha 4 Son 6 y mal no recuerdo Creo que sí, ya son estas nada más Así que 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está, flechas agarradas 6 de 6 Entonces no hay problema Porque si no, ya no me acordaba, sinceramente Aquí también ya está Big Planet Games Debemos platicar con Big ¿Quién eres el Split Big Planet Games? ¿Quién eres? Soy el dios de los controles Y puedo transportarte a tu destino Si no puedes llevar a la ciudad universitaria Así, dale, hazlo, hazlo Recuerden que las fotografías de Gaston no son buenas Ok, en fin ¿Qué? ¿Pero qué dijiste nuevo? ¿Qué le pasa a la pantalla? ¿Qué le pasa a la pantalla? ¿Qué le pasa a la pantalla? ¡Ah, esto es de lo nuevo! ¿Dónde estamos? Estamos en la montaña ¿Dónde querías? ¿Es cierto? Wow Wow Ok Vamos a entrar Cargando Ok No 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 Mar, tú me hicieras cosas a esas respuestas y se trae menos cristales Intrusos, Dani, tú encárgate de ellos y yo escapo con la gema Ok ¿Pero qué carajos? ¡Corre! Yo me encargo Dios mío ¡Todo el mundo! ¡Corran! ¡Trae eso, niño! Oye Espera, ¿qué no eras como dibujado? Sí, pero era difícil dibujarme de frente Ok ¿En qué estaba? Ah, sí Ok Supongamos, imagínense que estoy corretiéndolo Literalmente sí, estoy corretiéndolo Me maté a mí mismo Sinceramente, chicos, este Llevo casi Siete intentos Y sinceramente, viéndolo Creo que mi nivel es en uno de los más difíciles Sinceramente Y ya me volví a caer Y me estoy desesperando, neta Porque no puede ser Sinceramente, guau O sea, debut de Dani Pachú 2002 Pero más aparte El nivel al momento Yo creo que más es difícil Por eso luego he cortado un poco el video Porque, ve, o sea También, sinceramente No sé por qué Último Porque, de hecho A fix eso uno Se tardó también mucho De hecho Sinceramente Dani Pachú 2002 Y es un Creo que sinceramente Es uno de los Bueno Personajes más fuertes De que no están en ese lugar Al momento Porque vean No sé Ya no avanza la diapositiva Llevo como ocho intentos Haciéndolo Y Y pues bueno Entonces Si lo hago corto Es por algo Así que Si no pongo las imágenes Al final del video Y bueno Creo que me escapé Y bueno Hola Hola Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dani Pachú 2002 Ahí viene Es que es lo malo Como que No sé por qué Se está últimamente En lag No laguiendo No Si no Se tardó mucho Las diapositivas En avanzar ¿Dónde está Gastón Exe? Creo que lo atraparon Ahí está Gastón Tranquilos Ahí está Gastón Ahí está Gastón Ahí está Gastón Me cansé de correr Vamos a pelear Te rindes No, no, no Así Te rindes No, te desafío una pelea Es hora de pelear Dani Pacheco 2002 Contra Gastón Exe ¿Por qué no? Así que Esto es lo que me interesa La pelea La pelea Vamos a ver Subió de nivel Este soy yo Claramente Soy yo Ni modo Vamos a tener que Matarme Espada Ok Aunque usar balas Dios mío Esto sí es Luego de Jurassic Park Sinceramente Controles Big plan de games Oh, Playstation Le doy una mordida A Gastón Le echo unos dientes A Pixel Saludo Nunca superarlos Me superarán Otra vez Balas Lo usa Este Pixel Saludo Ok Controles otra vez Y por tristeza Me van a matar Ya casi Ya casi me matan Ya casi me matan Espada Ya me mataron Me mataron Me maté Bueno, me maté mismo Pero me maté Y pues bueno Eso es lo que sería La isla mejorada Y yo lo que voy a hacer En un video normal En otro video Entonces este La verdad este Danny Pacheco 2002 Debutó Señores, debutó Y valió la pena Entonces este Sé que vieron Muy poquito De youtuber Aquí entonces Te voy a presentar Las fotos Al final De Decir adiós Bye bye Porque claramente No vieron Que ocurría Entonces este Eh Wow 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 La verdad este Ahora Cada actualización Mejor Ambiente Sinceramente Gaston X Award Creo Digo Claro Es un juego de Powerpoint Pero Puta O sea Perdón por la palabra Sinceramente Pero Si es un juego de Powerpoint Pero caray Esta tiene una muy buena historia Sinceramente Y si tal vez no sea Como los de Bueno Como Final Fantasy World Este Las gráficas Pero Señores Sinceramente Al momento Es el mejor juego de Powerpoint Al momento Claro También están los de Blocky Gameplay De hecho Sinceramente Gaston XC Y Blocky Gameplay Bueno Gaston por este juego Y Blocky por sus juegos Sinceramente También Blocky Hace muy buenos Juegos de Powerpoint Muy buenos Buenísimos La verdad Y Gaston Hijo Me lo pregunta Mi respeto Porque Cada actualización Cada sorpresa Que te llevas Ahora Quien sabe que Youtuber Vaya Aparecer Después de este nivel De Gaston X Award Que Youtube Vaya Aparecer Osea La historia Se esta poniendo Muy interesante Entonces Si te gustó El video De likes O no Si te gustó Si no solamente De gaston X Award No estamos Con Spiderman Watchouts Ven a net Próximamente From World De hecho Ya hace Según capítulo Hasta aquí Nuestra Hasta aquí Y pues Bueno Si te gustó También Debo comentar Sacrón Que También No Llamé Porque Estaba No te repito Estaba Siendo Un proyecto Escolar Por lo que Llegó Toda la semana Después Pues no lo grabé Entonces Sin más Si les pido Muchas disculpas Sinceramente Sin más Un saludo Ángel 234 Gamer A Yoshi Games A M 888 Games A Dragon World 2 New A Yoshi Games A Gaston X A un fuerte abrazo A Jeffrey Gamer A Chanty Gamer A Atos Gamer A Automot GM A todos Les mando Un fuerte abrazo A Chanty Gamer Osea Quieren saludos Déjenlo Entonces También A Daphne Mi amiga A Luis Fernando José Luis Avilés Y a Gabriel Fernando Ramírez Sin más Los dejo Con las fotos De capturas De nivel La verdad Porque si Se me estaba Muy bien Muy bien Y muchas más Sobre 232 Y todos Quienes opiniones más Nos vemos Hasta la siguiente Y aquí les dejo Pues nada más En el gusto De las capturas Bye chicos Chau